Y vamos a volver con el tema de la enajenación de las tierras. Este proyecto de ley, la ley 671, presentada por el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y que tiene en estado de alerta y movilización a las vecinas y los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica, de la Villa 31 bis. ¿Por qué? Bueno, el objetivo es claro, vender las tierras y entregárselas a un privado que luego se quedará con la posibilidad de administrar esas hipotecas cuando se le entreguen los títulos a los vecinos, cuando comience el plan de adquisición de los terrenos y de las viviendas para las vecinas y los vecinos del barrio. Que ya no deberán trabajar con el Estado Nacional, sino con los sectores privados que buscarán la forma de quedarse con estas tierras. Bueno, en el día de ayer, a última hora, se convocó a una reunión en el Bajo Autopista porque, entre otros temas, además de ese, está el traslado de las viviendas de Bajo Autopista y la resistencia de las vecinas y los vecinos a ser trasladados a casas que no alcanzan para todos y que no respetan la calidad constructiva que los vecinos demandan. En el día de hoy estaba planteada una reunión en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Comisión de Presupuestos, para darle despacho, dictamen a esta ley de enajenación de tierras. Y los vecinos y vecinas se juntaron ayer a la noche en el Bajo Autopista a charlar y planificar lo que hoy iba a ser la marcha de la Legislatura. Escuchamos algo de lo que pasaba anoche en el barrio Padre de Mujica, en el sector Bajo Autopista. Yo soy Marta, participo de la mesa participativa y rotativa. Más que nada, yo vengo acá a hablarles acerca de la problemática de la enajenación. No sé si ustedes han escuchado del proyecto de enajenación 671. La legislatura, el oficialismo, el PRO, lo presentó el 22 de marzo de este año. Nosotros durante todo este tiempo estuvimos a la expectativa diciendo en qué momento lo presentarán de nuevo en la Comisión de Vivienda y no sucedía. Nos enteramos el día de ayer que lo presentaron. Y bueno, y que mañana tenemos que estar a las 11 y 30 en la legislatura. Yo vengo a invitarlos a cada uno de ustedes para que participe de esa movida. Porque este proyecto de enajenación nos perjudica, perjudica a todo el polígono de la 31. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos sumemos a esa lucha, porque pone en riesgo nuestra vivienda. Ustedes saben que es lo único que nosotros tenemos. Es nuestra vivienda, nuestro techo, que nos llevó a construir durante muchísimos años. Por eso tenemos que ver la forma de alguna manera de defender nuestra vivienda. Y también les quiero decir, con la problemática del sector bajo autopista, que hagan todo lo que dijo el señor de la Defensoría del Arco de la Nación, es importante que hagan ese reclamo. Es importante que hagan ese reclamo legal. Tienen que tener ese comprobante. Hay muchos vecinos que no fueron censados o relevados, como el gobierno lo dijo, relevamiento. Hagan su reclamo. Así no pertenezcan al sector bajo autopista y pertenezcan a otro sector del barrio. Háganlo. Bueno, ahí escuchábamos a la vecina, una de las vecinas, una de las decenas de vecinos y vecinas que estuvieron en la reunión ayer a la noche, donde explicaban qué era lo que significaba esta ley de enajenación y se convocaba a marchar hoy a la legislatura para estar presentes en la reunión con los diputados y diputadas que iban a firmar y avalar este proyecto para que llegue al recinto y ser votado, como les dije, con el respaldo de seguramente los diputados y diputadas que responden a Martín Lustó, que cerrando el círculo, aparecen ahora apoyando a Horacio Rodríguez Larreta. En realidad, una vez más, porque ya le votaron todas las leyes que le podían votar, se las votaron y estas también lo harán. Estas leyes que van en contra de los intereses de los sectores populares. Bueno, finalmente las vecinas y los vecinos se encontraron hoy a la mañana y marcharon hacia la legislatura. Tenemos algunas imágenes, ahí estamos viendo lo que era la presencia de los vecinos con una bandera, Larreta nos quiere vender humo de colores, nuestros derechos no se negocian, bajo autopista no se va, luchar tiene sentido. Varios fueron los que se dieron cita ahí en la legislatura y luego lograron ingresar a la comisión, al salón en el cual estaba reunida la comisión de presupuesto y hacienda. Ahí vemos imágenes de la reunión de los diputados y la presencia de los vecinos. Nosotros estuvimos con nuestras cámaras allí, tomamos algunos registros. Mañana vamos a mostrarles, a pasarles la edición de lo que allí sucedió, pero lo tenemos ahora en línea a nuestro compañero, el arquitecto Gustavo Cañaveral, que estuvo en esa reunión, estuvo prestando atención, siguiendo de cerca y ahora nos cuenta, nos hace la crónica de qué fue lo que sucedió en ese encuentro. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué fue? Contanos un poco qué fue lo que sucedió hoy finalmente en la reunión con este proyecto de la generación de las tierras. Bueno, hoy 11.30 de la mañana estaba citada la comisión de presupuesto y hacienda de la legislatura para tratar varios proyectos, en particular el proyecto de ley 671 que habla de la generación de las tierras, de varias tierras y parcelas de la ciudad y entre ellas de la Villa 31. En el tema hubo bastantes vecinos del barrio, en esa reunión pudieron opinar y hablar con diversas descripciones de la situación que impactaría y están con dudas de cuál va a ser el destino final de las tierras por las cuales en la ley se dice pagar a alguien de lo que esta ley de enajenación abriría entonces a la posibilidad de que compre un tercero, que pueda entrar alguna corporación y que en todo caso los mecanismos de pagos y de dificultades que pueden ocurrir son mucho más peligrosos o podría ocurrir, con lo cual esto no está para nada claro en ese proyecto de ley. Se vino trabajando en la mesa incluso de la 6.129 una propuesta y una nota vinculada a las correcciones que se podían hacer y bueno, todos los vecinos plantearon con mucha crudeza, muy duro, todo realmente muy impactante para los que trabajamos en el barrio, los reclamos y la visión de los temores que tienen, pero a su vez con una cosa muy certera que esto se convierta en un negociado de inmobiliario de alguna corporación que pueda trabajar las hipotecas de alguna manera no muy precisa y bueno, todo esto fue una reunión muy tensa, muy emotiva, por lo menos lo que vimos y bueno, tenemos el informe que seguramente está. Los diputados, por supuesto de la oposición que estuvieron también a la altura de la situación, denunciaron este especie de pacto que vos bien describiste entre Larreta y Lustero como habilitando entonces la posibilidad de la aprobación de este proyecto para el 27, parece que se va a tratar el jueves 27, entonces bueno, allí varios diputados comentaron su opinión y en particular el diputado Mariano Recalde presentó, ha procedido un proyecto para el despacho de minoría vinculado también con esta temática, así que bueno, ahí vamos a verse en el informe cuando dictemos toda la actual información. Gustavo, el dictamen entonces de mayoría salió sin modificaciones, por lo que estás diciendo. Gracias. Nosotros tenemos aquí, yo tengo aquí en mis manos en este momento una nota que oportunamente redactaron algunos consejeros del barrio que fue dirigida a la legislatura y a la Secretaría de Gestión. Una nota que es firmada por Víctor Castillo, consejero de YPF, Adelaida Britos, consejera de Inmigrantes, Malvina Vargas, consejera del Playón, Walter Giracoy, consejero del Ferroviario y Cándida Fernández, consejera de Cristo Obrero, en la cual señalaban el riesgo y todas las dudas que le generaba este proyecto. Dicen en algún momento, tal como hicimos notar al momento de discutir el proyecto de ley que diera origen a la referida norma, aún se desconoce la cantidad de viviendas totales que se requerirán para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el otorgamiento de soluciones habitacionales definitivas al conjunto de quienes habitan el barrio, incluyendo la población inquilina. Resolver las situaciones de hacinamiento, relocalizaciones por aperturas de calle y desgloses familiares, entre otros supuestos. Tampoco se ha demostrado que el equipamiento público existente y en construcción resulte suficiente para satisfacer adecuadamente las necesidades barriales. Por otro lado, advertimos que la iniciativa legislativa fue presentada ante la legislatura sin que sea debatida en el marco del Consejo de Gestión Participativa. Dice que les preocupa que no quede en claro. Dice que el proyecto sostiene que la enajenación se autoriza con el fin de brindar soluciones habitacionales definitivas para los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica, pero vemos con suma preocupación que no se establezcan explícitamente los destinatarios de la venta de inmuebles que allí se dispone, ni el modo con que se realizará la transferencia, lo que podría abrir la posibilidad de enajenar inmuebles del polígono en favor de terceros no beneficiarios del proceso de reurbanización que establece la ley y con la finalidad de aplicar su producto al pago de deuda pública. Bueno, esto entre otras consideraciones que plantea la nota en la cual solicitan finalmente que clarifiquen en forma explícita en la redacción del proyecto que la venta de los inmuebles prevista solo se autoriza a favor de los beneficiarios enumerados. Bueno, no hubo respuesta a esta nota, Gustavo, ¿sabés algo? Era absolutamente nada, justamente nosotros sabíamos de esa nota, se presentó la legislatura con fecha creo que 5 de abril, una cosa así, ahí la debes tener, y hoy la presentó nuevamente quien coordinó esa nota que fue AFIF, de la mesa también de la ley, Pablo Vitale, comentó justamente esto, y le preguntamos si habían tenido algún llamado de alguien de la legislatura, absolutamente nada, con lo cual esa es la respuesta que le da la escucha que tiene el gobierno de Larreta y Diego Fernández en la ciudad a sus propios consejeros, esto para destacar, por supuesto que nada absolutamente de todas esas observaciones que incluso repitió hoy, Vitale, muy bien, marcha preso, lo votaron sin muchos cambios, que nada tenga que ver con lo que se solicitó allí. Terminó la reunión de hoy con bastante griterío, ¿no? Bastantes molestos los vecinos y las vecinas del barrio haciendo las imputaciones a algunas diputadas, ¿es así? Sí, hubo al final algo, pero te diría que los vecinos estuvieron en el marco de respetuoso, tomaron la palabra, hablaron mucho, reitero, muy importante y muy dramáticos y muy bien estructurados los reclamos, nada más que bueno, al final, después de la respuesta de los legisladores del PROD, que firmaban todos sin ningún cambio de nada, bueno, por supuesto que eso altera un poco los nervios y hubo algún altercado así de palabra frente a esto que efectivamente son provocadores ya que no escuchan nada ni cambian nada nunca, ¿no? Bien, Gustavo Cañaveral, entonces mañana vamos a seguir, vamos a poner al aire la edición de lo que sucedió hoy ahí en la legislatura, esto es muy fresquito, pasó recién y seguramente estaremos contigo acá hablando un poco más de esta, haciendo seguimiento a esta barbaridad que quiere llevar adelante el gobierno de Rodríguez Larreta, que mientras hace negociado con McDonald's y hace grandes anuncios de la inauguración de un local para que trabajen algunos vecinos del barrio, por otro lado está vendiéndole las tierras, desalojándolos, dejándolos prácticamente sin ninguna posibilidad a futuro de defender su vivienda. Bueno, Gustavo, mañana la seguimos. Lo que sí se ratificó hoy es el pacto, que creo que lo dijiste, de los radicales, delustó con RETA para aprobar esto dentro de su canje o sus acuerdos, ¿no? Que eso lo plantearon muy bien, que es parte de eso, es una negociación política integral, la cual quedó dentro de la 31 y que podría estar dando a 30 años de la creación de la corporación Puerto Madero, un regalo de cumpleaños a esa corporación que se quiere quedar con todas las tierras. Muy bien, mañana la seguimos. Gustavo, entonces. Salud, saludo. Bueno, ahí estaba. Gustavo Cañaveral, entonces, con el informe de lo que sucedió hoy en el encuentro, ahí en la legislatura, en la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde se discute, se sacó dictamen para discutir cómo el mercado inmobiliario pretende quedarse con las tierras de los vecinos y las vecinas de la Villa 31. Eso es lo que se está votando. Eso es lo que se está votando por orden de la RETA y con el acuerdo de Martín Lustó.